Más de 9000 personas vivieron de cerquita los encuentros geniales de la tercera edición de Taxi DMX. Durante estos últimos tres días, el Auditorio Nacional, Lunario y Campo Marte fueron el epicentro de la inspiración. Tuvimos pláticas, conversaciones con Spike Jonze, simpaticísimo ganador del Oscar por su guion hair, y Bennett Miller, mejor director del Festival de Cannes por su película Foxcatcher. Y miren lo que nos dijeron. Es una sensación de lo que la película es sobre, y luego, cuando tienes eso, entonces, en cada decisión, puedes siempre detrás de eso, en términos de lo que un paro de shoes se veía, o lo que la ropa es lo que se veía, o lo que las colores de la set. Para ver la luz, reflejando en personas faces, como estas ideas y experiencias de la experiencia de la película hits sus retinas y va a entrar en sus mentes y de sus corazones, es bastante un trío. Es bastante un experiencia, y no sé cómo describirlo. El aplauso y unas mañanitas multitudinarias se llevó Matthew Weiner, creador de la multipremiada serie de televisión Mad Men. Ojos muy abiertos dejó Elizabeth Moss, la guapísima Peggy Olsen, y buenas carcajadas nos sacó John Slattery, conocido por su personaje de Roger Sterling. El arte digital se lo encargamos a los alemanes de Urban Screen, reconocidos mundialmente por sus impresionantes trabajos. Aplausos, risas, caras de atención, fueron parte de nuestro paisaje. Psicodelia y miles de kilos de confeti en nuestro ya histórico concierto de los Fleming Leaves. Miles de fotos invadieron las redes. La plática de su vocalista Wayne Coyne con el Cha dejó de muy buen humor a todos. Sentamos en la misma mesa a los responsables del momento creativo que vive México. Fueron las mesas momento en donde abrimos las puertas a nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, contenidos frescos, proyectos, plataformas, El México Prendido, el México de hoy. Cine comentado de cerquita con M. Night Shyamalan, director del Sexto Sentido, talleres, labs, tecnología Televisa impresionante, comida rica y gente muy muy contenta de que en esta ciudad se vivan eventos como Taxi DMX. Encuentros geniales. Gracias, nos vemos el próximo año.